Hola como están chicos y chicas tiburrones del canal, estamos aquí con un nuevo video de Fortnite, en esta ocasión haré el ranking de todas las skins de iconos en el juego por el momento. Antes de empezar les aviso que me apoyarían mucho si le dan like al video, se suscriben al canal, si es que todavía no lo están, yo lo apreciaría bastante y muchas gracias. Empezamos con el top 7 en la lista, por lo tanto digamos que es la peor skin en todas las series de iconos y esta sería Mayor Laser, en lo personal no me gusta nada, los colores parece que no tienen ninguna especie de sentido, no parece que tiene un gran esfuerzo en lo que viniera siendo el diseño, por ejemplo tiene una boina roja, unos lentes plateados, un brazo lo tiene dorado metálico y el otro no, a lo que voy es que parece que la han hecho al azar y no intencionalmente. Para las personas que les gusta esta skin obviamente no le tengo ninguna especie de rencor, solamente que esta skin me parece la más débil de todas y no muy buena, no he escuchado nunca la música de este DJ creo que sería, así que pues para las personas que si la escuchen no espero que se ofendan. Ahora con el top 6 estaría la primera skin en la serie de iconos que ha salido en todo el juego y obviamente me refiero a Marshmallow, parece ser que a muchísima gente le gusta y quisiera que regresara al juego, pero ya saben yo tengo una opinión bastante diferente y esta skin no me parece la gran cosa, todo su traje es blanco como debería de ser, lo único que es diferente en toda esta es su cabeza, más grande en forma de malvadisco creo que sería, pero el resto de la skin me parece bastante plano aparte de que nunca he llegado a ver a alguien usando esta skin en mucho tiempo. Más que nada lo que hace que esta skin esté más abajo en la lista es el tema de las combinaciones que casi no se pueden hacer con esta skin como ya lo he dicho anteriormente y el color de esta que obviamente no lo tienen muchas cosas en Fortnite. Después en el top 5 tendríamos otra skin de la serie de iconos que es bastante popular en la comunidad, muchísima gente quiere que regrese y esta sería la de Travis Scott, no me lo tome la mal como se habrán dado cuenta en la lista, es muy corta debido a que no hay muchos skins de iconos en el juego actualmente, Travis Scott creo que se queda abajo debido a que es algo simple, no tiene algún color en específico que llame la atención, pero al menos tiene un estilo más ficticio que hace que no sea tan aburrida. En el top 4 estaría la más reciente en las series de iconos y esta sería la skin de Lachlan, sé que hay muchas personas que les ha gustado este skin y probablemente le darían un 10 de 10, pero como ya saben yo no tengo la misma opinión, Lachlan o Lachlan como quieran decirle como skin me parece bastante débil comparado a las otras que siguen en la lista, tiene unos colores al menos que combinan, no como mayor laser, pero me gustaría que tuviera un mínimo estilo para que no se haga tan repetitivo utilizar esta skin, por ejemplo la parte reactiva de la skin pudiera ser un estilo más en vez de que tener que eliminando personas ya se vaya viendo la parte reactiva. Aunque si pienso que la skin sea mejor que las dos anteriores que he mencionado, no creo que sea tan buena como mucha gente podría decir. Ahora entramos al top 3, esta es la única skin de mujer en todas las series de iconos y esta sería la de Loser Fruit, me parece que tiene unos colores bastante entretenidos, en términos de diseño me ha gustado bastante, sobre todo su chamarra arco iris, ese mismo estilo también pasa a estar en los costados de los pantalones dándole un gran efecto. Aunque si les soy sinceros, lo que no permite que este skin esté en el segundo o incluso primer puesto, es que no tiene ni un mínimo estilo, lo cual como ya he dicho anteriormente podría ser un poco repetitivo en el juego, y aparte muchos estilos tienden a ser mejores que la misma skin. Y ahora con el top 2, está uno de los más grandes streamers de Fortnite al principio del juego, obviamente me refiero al mismísimo Ninja. Digamos que el primer streamer popular, mucha gente lo veía por jugar Fortnite debido a que era muy bueno, su skin no se queda corta en términos de diseños, probablemente la más creativa entre todas las skins, tiene también unos colores que diría que son muy fáciles de encontrar buenos combos, tiene 4 estilos diferentes, todos muy brutales, y esa especie de bandana que le va creciendo, cuantas más kills tengas, me parece que le da bastante originalidad. En el top número 1, estaría un skin que ha salido en el evento de Travis Scott, obviamente esta sería la de Astrojack, me parece la mejor de todas en términos de diseño, bastante creativa, bastante original, y los colores hacen que sea muy fácil de encontrarle combos buenos, y el hecho de que tenga dos estilos, la eleva incluso más. Me gusta mucho a mí el tema espacial que tiene en el segundo estilo, algunas personas se quejan de que brilla mucho, pero ya que no soy un jugador competitivo, no me llega a importar en lo absoluto. Aunque sinceramente no creo que haya muchas personas que disgusten de este último puesto, ya que a la mayoría les gusta la misma skin de Travis Scott, y pues esta es como una especie de versión alternativa de la misma. Bueno chicos, esto ha sido mi lista personal entre todas las skins actuales de las series de ídolos en Fortnite, espero entiendan, esta es mi opinión personal. Esta ha sido una lista corta, ya que no hay muchas skins de esta rareza, espero les haya gustado el video, y nos vemos en la próxima. Adiós.